En realidad, esta autoconvocatoria que hemos hecho del sector pasa pura y exclusivamente por la indignación que ha provocado YPF, por las falacias que ha declarado en un medio de gran tirada provincial y nacional, como es la voz del interior, diciendo que no reunimos estándares cuando en realidad nosotros le presentamos pelotas que tienen las características técnicas que homologa la FIFA, en realidad. Entonces, bueno, eso es una indignación. Después, la gran competencia que es YPF para nosotros. Eso, indudablemente, se nota en todos los lugares en esta temporada veranía donde las promociones han tapado todas las marcas de pelotas de fútbol con la de YPF. Sí, pero por supuesto, 590.000 pelotas, habla por lo menos de 2 millones y medio de dólares que podrían haber entrado justamente en el concierto de todos estos fabricantes que estamos alicaídos a esta altura. Ramón, usted ratifica entonces que las empresas locales tienen para ofrecer calidad de productos y además también están dentro de un encuadre legal que tienen que reunir para participar en esas licitaciones. Pero absolutamente. Es más, ellos en alguna oportunidad ya nos adjudicaron, pero no nos pidieron nunca. Tenemos los mails correspondientes que testimonian lo que estoy diciendo. Así que yo no sé por qué estas declaraciones de la gente de YPF. Bueno, esta autoconvocatoria tiene como fin ver qué sale de acá, ¿no es cierto? Esto es lo más importante que nada. Por eso es que hemos convocado absolutamente a todos los afines. ¿Quiénes son los afines? Bueno, los que están en el entorno de esta fabricación artesanal. Pero lo más importante de todo es que se debe hacer notar que hoy el gran principal competidor que tenemos es YPF. Aparte de otras cosas, la posibilidad. Recién escuchaba de que estaban hablando, Fernando bien decía, en cuanto a la publicidad, el marketing que hacía, hasta han llegado a la demagogia, pero a la demagogia esta y en este sentido. Hay un vendedor ambulante donde le preguntan, ¿y vos cómo te fue hoy? Y a un vendedor ambulante hasta esa licencia se tomaron de la demagogia como para poder encauzar, claro, tiene un equipo impresionante de marketing que por supuesto nosotros que lo vamos a tener, si esto está en todas las redes, en TV y en todo lugar donde se pueda ver y desarrollar alguna noticia. Otro empresario del ramo, Fernando Fuglini, dijo. Es un momento muy duro. Obviamente la cantidad de pelotas que trajo YPF al país hace que, bueno, son pelotas menos que fabricamos todo el sector. Escuchando un poquito la pregunta que vos habías hecho con respecto a las pelotas, yo estuve en la playa, en la costa, el 98%, para no decir el 100%, son pelotas YPF. Donde mirás en el lugar de la playa que mirás, a la playa que vaya, son pelotas YPF. Y el resto, cosa que no pasa otros veranos, por ahí había pelotas de algún colega, algún fabricante de la zona. No solamente de Belville, sino de la zona. Ni una, no pude ver una sola pelota de la zona nuestra. Ni una pelota argentina. Fernando, obviamente el negocio está en el costo del cual se importan estas pelotas, que es muy bajo, ¿no? Claro, claro. No, no, el costo es, entendemos la situación económica del bolsillo de la gente del país, pero, bueno, son pelotas que creemos que las compran cuando van y las dejan, quedan en la playa nomás, porque no vuelven. Totalmente, totalmente descartable, incluso imposible de arreglar todo. Es una mentira total eso. Y si a ustedes le prestan atención a las publicidades que ha hecho YPF, tiene un sentido como diciendo, bueno, no sé si le han prestado atención a las tres publicidades de YPF en televisión, ellos la toman como que es para un sector de gente, como para que ellos piensan en el pueblo, en la gente, en toda una mentira, obviamente. Hoy la estuve hablando con una politóloga realmente y estaba indignada, comentábamos ese tema, ¿no? El sentido de la publicidad, toda una mentira, una mentira total eso. Incluso en la anterior promoción que hace YPF con las lámparas, no sé si a ustedes le prestan atención, no había en ningún lado del país, en ningún lado estaba agotada, porque decía, cantidad tanto entregar o hasta agotar stock. A donde uno iba, estaba agotado el stock. Otra mentira, gran mentira de YPF. En este caso, la cantidad de pelotas que ha puesto a disposición de las promociones YPF se ha convertido en prácticamente el principal competidor de ustedes. Totalmente, el principal competidor y, bueno, uno de los colegas, como ya lo sabe, ya se ha hecho a nivel nacional, se sabe, Mariano Privitera, realmente nos deja, nos pega una piña muy fuerte, ¿no? Porque al margen de ser colegas, competidores, realmente nosotros queremos que haya más y que cada vez poder abarcar más y que cada cancha de Argentina se juegue con pelotas nuestras de Belví de la zona y no que cierre un colega nuestro. En tanto, el intendente Briner dijo que insistirá junto con el diputado nacional, Mario Negri, para que parte de las pelotas que compra YPF se adquieran en nuestra zona. En las próximas horas nos estaremos reuniendo Dios mediante con la Cámara de Fabricantes de Balones y afines, por supuesto, como lo hemos hecho todas las veces, porque al municipio le interesa de sobremanera que logremos un acuerdo con, en este caso, con YPF, que podría ser una potencial compradora. Con el diputado nacional, Mario Negri, con quien anoche hicimos una conferencia de prensa con el señor Gutiérrez, CEO número uno de la YPF, estamos trabajando el tema nuevamente. Le recuerdo a la ciudadanía que tiempo atrás, un año, un año y tanto atrás, esta gestión consiguió una reunión en el edificio de YPF con estas mismas personas, con toda la gente integrante de CAFAV y se llevó adelante. La idea es, dado que no podemos competir con el sudeste asiático por los costos en la fabricación de pelotas, pedirle a YPF que tenga una deferencia de una porción de las pelotas que utiliza para los ciclos de verano de propaganda, haga una compra directa a nuestros fabricantes. En ese momento hubo algunas razones de las que recuerdo así rápidamente, bueno, no llegamos a entrar a la licitación, digo, no llegamos, poniéndome del lado, por supuesto, de nuestros fabricantes, entonces fuimos por la compra directa. En definitiva, creo que no fue factible concretar esa operación, y lo que pretendemos ahora, el diputado Negri está trabajando en eso, es reactivar nuevamente la posibilidad de esto para ver si le podemos dar oxígeno a nuestras fábricas que ya individualmente muchas se han comunicado con nosotros y nos han contado los problemas que tienen en esta competencia directa, que, bueno, termina siendo desleal porque la mano de obra allá es más barata, tienen otra tecnología y, bueno, se dificulta la producción local. Estamos atentos, estamos ocupados en el tema, así que seguramente en las próximas horas nos reuniremos para ver cómo aceitamos ese engranaje, vemos qué nos dice la gente de CAFABA o qué sugiere, nosotros estamos abiertos a acompañar y a gestionar. Hay una vía nacional abierta muy importante y veremos si esta vez se puede concretar algo. Lo que no podemos dejar de hacer es seguir gestionando como lo venimos haciendo.